Hola, hoy tenemos Bot Box de Transformers, la serie 4 y se ve que están espectaculares, vamos a ver qué tal están Y ya tenemos aquí a los Bot Box, que esta es la serie 4 y ahora vienen en un paque que me encantó Que simula estas máquinas de monedas, aquí está la pinza que siempre nos queda a deber Y si tenemos suerte, pues si sacamos una que otra figura, aquí donde vamos a activar el sistema Para que después todas estas pelotas y todos los Bot Box que contiene bajen a este siguiente nivel Y después los vamos a sacar por esta puerticina Y pues vamos a jalar y vamos a ver qué tal están Deslizamos, miren qué padre está, tiene varios personajes aquí y vamos a ver cómo caen todos los Bot Box Y ahí vienen, vamos a zangolotearlos un poco y vamos a ver cuál es nuestro primer Bot Box de Transformers Serie 4 Wow, ahora ya vienen en un empaque totalmente distinto, miren tienen aquí un rochecito Que nos toca, que nos depara el destino, nos tocó una, aquí está bien la calcomanía de lo que parece ser un cono de helado Que está muy simpático, nada más y nada menos que, luego se ve, miren jagón amigos, aquí ya tenemos el búho Y que supongo yo guardamos las patitas, echamos esto para acá, esto debería de hacerse como para... De búho se transforma a gafas de tercera dimensión Vamos a abrirlo Wow, qué es esto? Wow, es como un... más bien es como un cojín yo creo Una almohada Y pues vamos a transformarlo, estos son los pies aquí Debe de ocultar su rostro Súper chistoso Vamos a sacar las manos, no se deja Ahí está, sale hacia afuera Y ya tenemos nuestra tercera esfera abierta Tan tan tan, color rojo Vamos a abrirlo, esto parece que va a estar... Wow, que es muy simpática Aquí están agarrando el chongo 23 Transformers Estas etiquetas están muy buenas para decorar cualquier cosa de sus útiles La mochila, cuadernos, carpetas, su celular en la parte de atrás En cualquier lugar pueden colocar estas estampas que están muy divertidas Ahora vamos por el quinto bot de este día Vamos a ver qué tal está Y vamos... Oh, qué es esto? Vamos a ver... Ahí está, miren nomás, qué chulada Un sofá cama Está muy padre, está muy original ¿Cuándo se hubieran imaginado tener un sofá Transformer? Y vamos a quitarle esto de aquí para ver Es las manos, supongo yo Y aquí tenemos ya el rostro de este Bot Bot Que se ve así muy monstruo Y vean la textura de los pies Se le ven como las garras o dedos Un triple changer Entonces lo tenemos Este sofá cama Cama Y Transformer Y vamos a sacarlo Este ya viene como... Estas grabadoras de escritorio de mano Están los brazos Sale el brazo Aquí abajo se ven los pies ¡Tan, tatan! ¡Wow! Este está con toda la onda Este se ve muy vintage El look Y se ve de esos robots antiguos Queda como si fuera una gorra Está padrísimo Este, de los que hemos abierto Ha sido de los que más me ha gustado Se me hace muy retro Muy original la manera en que resolvieron lo del rostro Está genial este Este está muy padre ¡Wow! Nos tocó el huevo de la gallina de oro ¡Ah, no, no! No es un huevo Es este... Un balón de fútbol americano dorado Este está más o menos macilón Miren su cara así de malora ¡Oh, oh, oh! Vamos a bajar esto Esto yo creo que son los pies Y vamos a ver Ay, me parece que estos eran los brazos Si no, tenemos aquí otro más Y ya nos salió la figura especial de oro De Gold Rush Games Como dice el empaque Muy simpático Muy curioso Parece trofeo Una calcomanía nuevamente Vamos a ver qué tal está ¡Oh, no es tierno! Le salió un corazoncito Y lo está cortando Ahí el corazoncito Vean nomás ¡Qué monada! Transformers Pod ¿Qué es esto? Una dentadura Vean nada más Qué cosa tan original Juego amigos Obviamente Esto la jalamos para acá arriba Ya tenemos lo que vienen siendo Los ojitos Ahora vamos a abrir aquí Las manos A mí esto es de acá Esto es de acá El robot de la sonrisota Está muy simprático este Este queda ya como robot de cuerda también Le das cuerda aquí Y funciona el robotcito Bueno, la última cápsula de Transformers Bots Bots De este Que es Una Calcomanía Una estampa Que están aquí Varios Bots Bots Haciendo de las suyas Estos cuates Sí tienen toda la actitud Las estampas Están muy padres Y una vez que terminamos De ver todos nuestros Bots Bots Podemos repetir La experiencia de juego Regresamos la pestaña Abrimos Y podemos Volver a meter Todos nuestros Bots Volvemos a empezar La diversión Podemos jugar A ver A quién le va a tocar Ahora el El bot Bot de oro El Gold Rush Game Busquen atrás Esta hojita Donde Les van a decir Todos los Bot Bots Que están disponibles Y dice Con las estrellas Que tan comunes Por ejemplo Este es dos estrellas Que es Aquí está la tabla El tres estrellas Que es raro Que son los dorados Y el que tiene una estrella Que es muy común Entonces Pues los tocó suerte Así es juego amigos Pues esto fue Transformers Gold Rush Games Bot Bot La serie 4 Que nos trae Hasbro Y los Transformers Más divertidos Que existen Que son estos Compadres Te diviertes mucho Al abrirlo La experiencia De ir abriendo Cada cápsula Acuérdense Están en juegos Juguetes Y coleccionables Yo soy Hugo Y nos vemos En el próximo video Bot Pots Más de lo que ves 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 Más de lo que ves